Buenos días amigos filomaníacos, hoy os traigo dos cuchillos de la casa Moraknik. Los cuchillos Moraknik son mundialmente conocidos por su calidad y su bajo coste. Están fabricados en la ciudad de Mora, en Suecia, y el origen de estos cuchillos se remonta al año 1891, en una ciudad sueca de larga tradición cuchillera. Entonces durante todos estos años la marca Moraknik ofrece a sus clientes una amplia gama de cuchillos y sobre todo lo que más nos encaja es el ratio de calidad-precio que tienen estos cuchillos. Tenía ganas de tener uno o dos en este caso que hemos comprado en nuestra armería Filofiel. Y bueno, os traigo por un lado el cuchillo Companion, que es uno de los más conocidos de la marca. En este caso sería uno en acero inoxidable HD. Lo de HD es lo de Heavy Duty, entonces es con una hoja de 3,2 mm en lugar de hojas de un poquito menos espesor. ¿De acuerdo? Entonces el tema de lo del HD sería por el tema de la hoja. Entonces vamos un poco a proceder lo que es el unboxing de cada uno de los dos cuchillos y explicar un poquito cuáles serían las virtudes y un poquito lo que nos da como primera impresión, como os digo, al ser el primer cuchillo de la marca que tengo en mis manos. Bueno, vamos a empezar por el primero, el más pequeñín, que sería el Moragnid modelo Eldris. Entonces vamos un poquito a lo que es abrir. Es un cuchillo de un precio de 30 euros, el cual se puede portar en el cuello. Vamos a retirar las cajitas. Como os podéis ver un poquito, el cuchillo viene en su funda rígida, termoplástica, y viene con un agujero para meter un cordón fiador, para colgar del cuello o en un momento en un EDC o lo que se necesite. ¿Vale? Entonces, la primera impresión también es un poquito de ligereza, que es un cuchillo ligero. Bueno, el sistema de cierre, a primera vista, es un sistema de cierre bastante bueno, fácil de utilizar. No se atasca en ningún momento, ni se queda suelto como para caerse. Estamos haciendo fuerza y la verdad que sería una gozada. ¿Vale? A ver, un poquito aquí para que veamos el cuchillo. En este caso hemos cogido este color azul un poco así hacia turquesa o... ¿Vale? Los que son en acero inoxidable suelen poner en la hoja, que ya lo veremos cuando hagamos un poco los planes de detalles, pero suelen poner aquí, por ejemplo, lo que es stainless, ¿de acuerdo? El hecho de un acero inoxidable. Y los que son de carbono son más duros, también retiene mejor el filo, pero por contra hay que tener un mayor cuidado en cuanto a posibles marcas de óxido en la hoja. Entonces yo he preferido coger el de, digamos, acero inoxidable, para así tener un poquito más seguridad de que no se va a oxidar. Bueno, el cuchillo, como os digo, el Morac Mikeldris, ¿vale? Tiene una hoja de acero inoxidable 12C27, de 54 centímetros de largo, ¿vale? Y un espesor de hoja de 2 milímetros. El total de la hoja junto con el mango sería de 14 centímetros y medio, ¿vale? Y estamos hablando de un peso de 60 gramos. Lo que es la empuñadura está hecho en una, lo que os digo, un termoplástico engomado sintético, texturizado, para que sea antideslizante. En esta parte central es más duro y en esta parte, digamos, exterior es más engomada. ¿Vale? Y también una de las cosas, a ver... Aquí podéis ver lo que es las cachas, vamos, lo que es el... Es un sistema de termoplástico, con lo cual se queda bien ajustada la hoja con respecto al mango. Esta zona de aquí, como os digo, es más durita. Y esta zona de aquí, que tiene un color azul un poco más oscuro, sería como un tacto como engomado. ¿Vale? El bisel de la hoja, veis que es como en dos... En dos tipos de biselado. Un bisel trasero y un bisel delantero más marcado. Sería de lomo recto, con una punta hacia arriba. Y, como os digo, en mano, un agarre estupendo. Y esto sería en cuanto al cuchillo Eldriss, que es lo que os digo, que es un poquito un cuchillo para todos los días. De una medida bastante cómoda. Para colgar del... Del cuello, si queremos, con el cordón fiador. Y, sobre todo, lo fácil que es el tema de sacarlo, volverlo a guardar y lo bien que queda sujeto a su funda. ¿Vale? Y ahora, como vamos a pasar al otro, que es el modelo Companion. Que es el que estaba un poquito mostrándonos al inicio. Vale, como os decía, tenemos aquí el modelo Companion. En lo que es HD, en Heavy Duty. Que es con un grosor de 3,2 milímetros, en lugar de un grosor de 2 milímetros. ¿Vale? Sería el modelo Morani Companion HD Black. 13159. Un cuchillo de un valor de 20 euros. Y por 20 euros, creo que estamos hablando de una pieza perfecta para... Para lo que es el día a día en la montaña. Y no tener que, pues bueno, llevar cuchillos de más precio. Con los cuales puedas, pues en un momento dado, pues fastidiar. ¿Vale? Entonces, el cuchillo, como vemos, viene en su funda también plástica. Con un enganche para portarlo en el cinturón. ¿Vale? Bastante fuerte. Vemos que se abre y cierra y no parte. O sea, un cierre fuerte. De nuevo, tanto el sacar y meter el cuchillo se convierte en algo bastante sencillo. Con lo cual también, aparte, estamos hablando de facilidad de uso. Vamos a sacar el cuchillo. Aquí lo tenemos un poquito donde se puede apreciar el grosor de los 3,2 milímetros. Un grosor un poquito más grande de lo normal. La hoja tiene un pulido prácticamente a espejo. Con lo que es el nombre del fabricante, que está hecho en Suecia. Y que es Stylers porque es el que hemos dicho que es, en lugar de ser de carbono, ¿vale? De alto carbono, pues ahí estábamos hablando de, en su versión inoxidable. En cuanto al mango, tenemos una parte que es plástica dura, ¿vale? Que estaríamos hablando de lo que es la guarda y el pomo. Y lo que serían las cachas, o la polazora esta de aquí, estaría hecha en un engomago. Entonces, en cuanto a lo que es en mano, es un cuchillo, pues la verdad que queda genial asentado. Si os fijáis, justo el pomo queda por debajo del dedo meñique, la guarda por encima del índice y tiene lo que es una posición en mano y un agarre estupendos, ¿vale? Ya si le hubieran hecho unos pequeños rebajes aquí, para afianzar un poquito lo que es el dedo gordo, pues estaría mucho mejor. Pero en este caso, como os digo, una gozada de cuchillo en mano, ¿vale? Con un peso más bien medio, estaría centrado por esta zona de aquí, lo que sería el peso. Pero un cuchillo muy fácil de uso. Vamos, una gozada de mano. Vamos un poquito con las medidas del cuchillo, ¿vale, chicos? El cuchillo tiene una medida total de 22 centímetros y medio, ¿vale? Una hoja, como os he dicho, un espesor de 3,2 milímetros y tiene un largo de hoja de 10 centímetros. Sería el largo de hoja. El peso del cuchillo estaríamos hablando de 102 gramos, ¿vale? Y voy a pasaros un poquito a hacer unos pequeños planos más cercanos de lo que es el cuchillo. Aquí podéis apreciar un poquito el grosor de hoja, 3,2 milímetros. La hoja, bastante bien pulida, de 10 centímetros, 22 centímetros y medio de largo. La parte más durita en cuanto al pomo y a la guarda. Y, como os decía, el resto del material termoplástico engomado, que los hace en que en mano sea un cuchillo contundente y práctico. Vale. Ese, al ser un cuchillo de unos 20 euros, no nos costará llevarlo al monte y hacer unas pruebas de corte de madera, de hacer un poco de pruebas de resistencia. Pero, como os digo, en mano una gozada de cuchillo que por 20 euros yo creo que merece muchísimo la pena comprarse estos Mora de Mora Knife. En este caso, como os digo, el modelo Companion, uno de los clásicos de la marca. Y, si no, si queréis algo más pequeño y práctico para llevar del cuello, el Eldritch, ¿vale? El Eldritch tendríamos aquí en diferentes colores, ¿vale? Tenéis colores azules, negros, naranjas, amarillos. Lo hacen en un montón de colores. Nosotros, en este caso, este, por si sale al monte, algo más discreto en color negro y este en color azulado, porque ya que es una cosa pequeñita que la llevas del cuello, pues tampoco se ve que nada, como si no llevaras nada, así un cuchillo ni cosas de esas. Parece más bien la típica, el típico soporte para llevar monedas o alguna cosa. Entonces, pasa bastante desaparcido. Y, como os digo, luego, un sistema de sacado, de introducción, bastante sencillo, con una buena hoja en acero inoxidable. En este caso estaríamos hablando, si os fijáis la diferencia, estaríamos hablando de espesores de 2 milímetros y espesores de 3 milímetros. Entonces, aquí os dejo un poquito la diferencia entre ambos cuchillos, el Eldriss y el Companion HD. Bueno, chicos, os hago unos planos de detalles y, como os digo, los tenéis disponibles, en este caso, como os digo, lo hemos comprado en la armería Filofiel, a un precio de 29 euros y a un precio de 20 euros. O sea, por 50 euros tenemos dos cuchillos magníficos para el monte, uno para el cuello y otro para lo que es el cinturón. Pues nada, paso a los planos de detalles y, chicos, nos vemos en el próximo unboxing. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.